Nos encontramos en La Habana, Cuba y tenemos la posibilidad de hablar con Luis Emilio Aibar Toledo, el es director del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo. Bueno, Luis Emilio, primero muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV. Escuchamos una intervención tuya sobre esta temática de la jerarquización que se da a veces en el marco de la educación superior. ¿Cuál es el riesgo en el marco de que se puedan generar ciertas situaciones de discriminación o de correr a otros sectores de la sociedad que por ahí no están en la educación superior? Sí, ahí hay un desafío, una pequeña contradicción que es la siguiente. Por un lado, la educación superior es un derecho, todas las personas que puedan y quieran deben tener acceso, pero además al mismo tiempo existe una tradición de la que formamos parte, que es una tradición iluminista. establece una jerarquía de saberes donde el conocimiento científico está siempre por encima de otras formas de conocimiento o incluso de las personas que se dedican a profesiones de nivel universitario, entonces asociado a eso tienen un estatus, se entiende en la sociedad que tiene un estatus más fuerte que otras profesiones que también son necesarias. Entonces, ¿cómo formamos un profesional? ¿Cómo aumentamos, incrementamos, mejoramos el acceso, pero al mismo tiempo formamos un profesional que no asuma esas jerarquías de saberes, sino que precisamente las cuestiones y que se sienta parte de la sociedad y al mismo tiempo que contribuyamos a que la educación superior y ser universitario no sea un privilegio? No solo es un privilegio desde el punto de vista del conocimiento, sino también en el marco de nuestras sociedades desiguales es un privilegio desde el punto de vista económico. Hay marcas fuertes de estatus económico que hace que generan una separación con respecto al resto de la sociedad de aquellas personas que se dedican a labores de nivel universitario. En ese sentido, ¿hay algunos trabajos más concretos que se pueden hacer para evitar esta lógica más clasista que a veces se da en algunos casos? Yo pienso que, yo por lo menos soy educador popular, aquí me formé como educador popular en el centro Martin Luther King. Bueno, eso es un gran camino, la educación popular. Exacto, entonces yo pienso que en la educación popular hay muchas claves para lograr esta modificación, este cuestionamiento de esas lógicas y al mismo tiempo yo pienso que sin duda tanto en lo que se hace dentro del aula como en lo que pasa con los estudiantes fuera de los muros de la universidad es clave, es decir, ahí entonces la extensión social, la extensión universitaria, la manera en que esos grupos de estudiantes y profesores se insertan en otros procesos de la sociedad con toda la heterogeneidad, con todos los grupos sociales, me parece que puede ayudar mucho. Es esencialmente formativo y educativo para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!